En los ambientes nauseabundos e insalubres de una jugaría ubicada en la cuadra 2 del Girón Pichis, en pleno centro de Huancayo, la cual no tenía la licencia municipal de funcionamiento, operaba un prostíbulo que fue detectado por un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, por lo que la Gerencia de Promoción de Economía y Turismo de Huancayo incautó todos los bienes hallados en el interior de este establecimiento ilegal. Este establecimiento con las pruebas permitidas ya tiene una multa de dos UITs establecidas por el reglamento, y lo cual también considera que el propietario de este inmueble también suma a poder asumir la responsabilidad compartida por haber permitido que funcione este tipo de actividad en un espacio que no está permitido y que no está regulado. La intervención a la jugaría Pichis de número 227 se sorprendió a dos presuntos proxenetas, una mujer y un varón, así como tres meretrices, dos homosexuales y dos parroquianos que eran atendidos en cuartos habilitados. Lo que hemos detectado aquí es que funcionaba una juguería de aparentemente precaria situación, pero en realidad era un departamento habilitado con cuatro habitaciones donde se ejercía la prostitución clandestina. Ahora, lo más alarmante de todo esto es que dentro de este inmueble habilitado para hacer cuartos prefabricados se encontraban las condiciones antihigiénicas, inclusive para poder quizás expender un producto o vivir dentro de este tipo de actividades. Inmediatamente se hicieron presentes en el lugar los agentes del área contratrata de personas y personas desaparecidas de Huancayo de la Policía Nacional de Perú para proceder con la diligencia policial del caso, que incluyó la detección de dos presuntos proxenetas, quienes montaron el prostíbulo en un establecimiento que meses atrás funcionaba como juguería, pero sin el permiso municipal. Bien, en el primer caso la municipalidad pues está procediendo a lo que es la incautación de los bienes en los cuales se ejecutaban este tipo de actividad ilícita, luego estamos procediendo a lo que es la clausura de este negocio, la aplicación de una multa respectiva y del mismo modo estamos procediendo con el decomiso general de todos los ambientes prefabricados con la finalidad de poder deshabilitar este punto por lo pronto de prostitución. En uno de los ambientes del interior del local fueron habilitados cinco cartuchos separados con dos planchas de triplei donde las meretrices atendían a los ocasionales parroquianos sobre camas de madera. En uno de ellos se encontraban preservativos usados, mientras que en los baños emanaba olores fétidos. El personal de la unidad de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que se sumó a la intervención policial, comprobó que la juguería no contaba con licencia municipal de funcionamiento, por lo que el gerente Erick Prudenzi Cuela dispuso la incautación de los bienes hallados en el interior del local, como estantes, mesas, camas, sillas. Asimismo, se procedió al cierre del establecimiento.